...plasencia Salinas, en paz descanse, pues este gran músico mexicano, hijo de la señora Carmen Salinas y pues les debo la confianza a ellos y a Susan Contreras, que fue mi productora, creyó en mí después de hacer un programa que se llamaba Esta Noche es Improvisa con Polo Polo y la Verónica Castro Oye, ¿no mandaste saludos a Carmen Salinas? Sí, claro que sí, le mandé saludos Aunque sea privista, no hay lío, no hay lío Pero es un personaje bueno o malo para México Sí, sí, un personaje, es una señora ¿Políticamente bueno o malo para México? Mis respetos, este, bueno, yo pasé esa historia Esa historia, yo considero que nefasto, pero bueno Ni modo, nos gobiernan, nos gobernaban perduleros y de todo eso, ¿no? Sí, imagínate, Carmen Salinas Oye, Chimachaca y de todo ¿Está cayote Carmen Salinas? Sí, pero sí lo da Le da regalos de Navidad a los periodistas Ajá, sí Ella y muchos más, ¿verdad? Entonces, chayotera Entonces, mira, que se vinieron las cosas y este Y pues, afortunadamente, empezó a crecer la onda de la cantada